Hola amigos, como siempre en este vídeo procuro explicar las cosas que a mí me hubiese gustado que alguien me enseñase cuando he emprendido alguna clase de trabajo. Aquí les voy a indicar dos elementos que se utilizan en el riego por goteo que, a pesar de que apenas parece que tengan importancia en el resultado final, conviene estar enterado de las alternativas para elegir bien. El primero es el tubo de 4 milímetros. Como ven en esta prueba, uno derriba el cartucho de silicona y el otro no, dependiendo de su flexibilidad. Yo les aconsejo que elijan el blando antes que el rígido, porque a la hora de llevar el agua al punto exacto es mucho más fácil, ya que pueden formarse curvas sin utilizar codos u otro accesorio. Yo les aconsejo que no estoy listo. En esta prueba, el modo más fácil que el agua ya esté tratando el agua al tomado y Si les aconsejo que el agua se arrepentó, o sea, se llame el agua al arrepentó, que es muy n soprano que el agua cuando el agua se desplaza, como la agua se posiza. Estos son los tapones que se utilizan para tapar un agujero que hemos hecho por error o que ya no utilizaremos al quitar el gotero correspondiente Como se ve a simple vista, los tres tienen diferente grosor No obstante, para estar seguros, con un calibre medimos el diámetro de cada uno de ellos Uno mide 4 milímetros y medio, otro 5 y el otro 5 y medio Pues bien, les aconsejo que adquieran el de 5 milímetros y medio ya que, aunque cuesta más ponerlo, merece la pena porque tapa perfectamente los orificios hechos con un sacavocado de 5 milímetros que es la medida habitual La misma recomendación vale para los goteros pinchados Elijan el que tiene más grueso el cuello que taponará el agujero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!